Todos los días, en esta fotito por ejemplo la tomó André Hurtado, así que usted va a juzgar si tomó una linda... Gracias a nosotras, la marca número uno en protección femenina, te presentamos a Bruno Mars. Yo me llamo Bruno Mars. Me llamo Bruno Mars. Me llamo Bruno Mars. Me llamo Bruno Mars. ¡Suscríbete al canal! 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 Bruno Mars tampoco domina el idioma, pero se ve que hizo un esfuerzo por aprender la letra. La pronunciación de pronto sí hay que trabajarla un poquito más. Bienvenido, Bruno. ¿Qué quieres decir? ¿Qué opinas? ¿Qué pasó en la canción? Cuéntanos todo. Bueno, quiero decir que di lo mejor de mí, que no me arrepiento de la presentación porque como me dijo el propio vídeo, decía a vivir o morir en el escenario y yo fui a morir en el escenario. ¿Estás todavía un poco afectado de tu garganta? Sí, la verdad es que por alguna razón tengo súper reseca la garganta y... bueno, pero...